Pelea vecinal termina en tragedia. Un muerto por cuchillazos. Otro hombre resultó herido de gravedad. A ver, diez y media, caritos, danos detalles de esto porque tenemos el testimonio de Guadalupe, hermana de la víctima. Bien, Gus, a ver, hay una información que fue la preliminar que hablaba de que un grupo de niños en este barrio a plena luz del día se encontraba con gomeras, pasa mucho en el conurbano bonaerense, que terminan arrojando unas piedras que impactan en la casa de un vecino, que esto lo molesta, que comienza a amenazar a estos chicos y se termina produciendo posteriormente, no sé si de larga data, pero puntualmente esta situación ni me habría producido. Esto fue la información preliminar, lo que fue después una rencilla o una gresca con familiares de estos nenes, puntualmente con un hombre de nombre Víctor y con Ángel de 26 años. El primero es quien termina falleciendo porque estos agresores les terminan propinando heridas de arma blanca, ambos. El más joven está internado y el más grande terminó perdiendo la vida. Ahora aparece otra hipótesis. ¿Cuál? Otra hipótesis que hablaría de que los autores materiales de este crimen y las lesiones en verdad lo que hicieron fue salir a correr a un grupo de chicos, que son estos que te estoy mencionando, no por haber tirado piedras con gomeras, sino por haber hurtado, robado un celular de una de estas dos personas. Los acusados son padrastro e hijastro. Después de la pelea y el homicidio y las lesiones se dieron a la fuga y están profundos. Ah, están profundos. A ver, a ver, para poder comprender esta historia completa, digamos, ¿mataron a quienes les robaron los teléfonos celulares? A familiares. A familiares. Esta sería la hipótesis. Es una de las hipótesis. Por lo tanto, se conocían o conocían quizás quienes eran estos presuntos delincuentes y dónde se escondían. La denuncia que se llevó adelante o lo que se investiga, ¿qué sería puntualmente? ¿De qué manera terminan abordando a las víctimas con armas blancas? Bueno, acá se abre también otra ventana. A ver. Porque la información policial habla de un homicidio en ocasión de riña. En ocasión de riña. Sí. En ocasión de riña que hablaba y que, perdón, Gus, que certifica la primera hipótesis que yo les decía. Pero lo último que yo les menciono es la versión de Guadalupe. Todas las hipótesis que están sobre la mesa que son muy importantes. Guadalupe, que me rectifico, es la esposa de la víctima, yo dije hermana antes. Entonces, Guadalupe, bueno, primero un abrazo desde aquí y queremos, bueno, gracias por tu testimonio, escucharte y que nos cuentes, bueno, habrás escuchado a Carolina, los detalles que está manejando la investigación. ¿Qué nos podés aportar vos? Contanos qué es lo que viviste, qué es lo que pasó. Guadalupe. Guadalupe, ¿estás? Sí, sí, estoy acá. Ah, bueno, no te escuchábamos. Guadalupe, ¿me escuchaste la pregunta? Anabel ya de hacer eso y Gustavo Chapur aquí. Contanos, por favor, lo que vos sabés. Sí, yo te cuento, nosotros estábamos en la avenida de nuestra casa, estábamos con mi cuñada, que el hijo de ella es nuestro hijado. Estábamos comiéndonos sándwiches de milanesa en la puerta de mi casa y viene corriendo mi suegra con mi cuñada, llorando. Sí. Víctor, Víctor, por favor. Le estimaron y le estaban rompiendo la casa a Junior. Y mi marido fue, porque es el hermano, es el hermano mayor, puedo ver qué pasó. Cuando fue a ver qué pasó, se escucharon detonaciones de tiros, había piedra por todos lados. Yo estaba en la puerta de mi casa. Sí. Cuando escuché los tiros, yo salí corriendo para fijarme. Ah, pero hubo tiros también, no solamente piedrazos. No, no, no solo piedrazos, no solamente una persona con un arma blanco, varias personas. No, se escuchaban detonaciones de tiros. De tiros también. Imagínate, estábamos todos los vecinos como mirando. Qué locura. Y cuando yo salí corriendo para fijarme y viste, mi vecina me grita. Gua, no vayas, no vayas, dice. Sí. Están los chicos acá, porque ella no quería que vayas porque estaban mis hijos. Sí. Yo le dije, sí, pero está mi marido también. Y me fui. ¿Y qué pasó ahí? Cuando fui, estoy llegando a la esquina, veo el autobris. Había un chico tirado en la esquina, ¿viste? Que sería el hijastro de Junior. Junior es Ángel, el herido. Sí. Estaba ahí tirado en la esquina y el autobris le dijo, ah, son estos los del quilombo, y sacó un arma de fuego por la ventana. Directamente, a disparar, a mansalva. Sí, 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 le iba a dar un tiro, ¿eh? Ah, sí, sin piedad. Y, bueno, entonces yo sigo caminando y lo encuentro a Víctor. Y él me dice, Guada, ayúdame. Decirle a Matías que me llevo al hospital, me estoy desangrando. Matías es mi cuñado que estaba en ese momento con nosotros comiendo. Estaban ahí en la puerta comiendo milanesa, usando un chilencio en la puerta. Sí, sí, encima tengo fotos, porque mi cuñada tiró estado, ¿viste? Como hace mucho no nos veíamos y son nuestros balejados, ella había sacado fotos. Perdón, Guadalupe, ¿cómo estás? Anabel, y a hacer eso te saluda. Muchas gracias por esta comunicación con nosotros. No termino de comprender... No, mil gracias a ustedes, porque lo único que quiero es que se haga justicia. Sí, para eso estamos en nuestra intención. Porque nosotros nos vinieron con el tema de que supuestamente era una pelea entre chicos... De hecho, hablan de un robo, Guadalupe. No, y a mí, unos vecinos... Porque yo anduve averiguando por todos lados. ¿Sabés qué te quería preguntar? Unos vecinos cerca de la casa del asesino... A ver, Guada, ¿me escuchás? ¿Sabés lo que te quería preguntar? Sí. ¿Cómo comenzó el conflicto? No termino de comprender qué pasó. No te sabría decir, porque nosotros no estábamos metidos en el quilombo. A nosotros, cuando yo fui, que me enojé, después que se lo llevaron a Víctor en la camioneta, para el hospital, yo fui directamente a agarrar a todo el mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué empezó todo este quilombo? Yo empecé a gritar. Y nadie sabía responderme. No, que fue una pelea entre chicos. A ver, para poder comprender, para poder comprender. Fue una pelea entre chicos en donde se terminaron metiendo los grandes. ¿Lo entendería de esta manera? ¿Puedo sumar esto, Guadalupe? A ver, a ver, aguardá un segundo. Guadalupe. Aguardá un segundo, Carito. Bueno, fue una pelea entre chicos en donde se metieron los grandes. ¿Esta sería la explicación? Claro. A ver, Caro, agrégame lo que querías decir. Bueno, esta es otra información, porque primero se hablaba de, voy a decir, Víctor y Ángel son fallecido y herido, internado, ambos hermanos. Que son quienes son agredidos por los dos autores, padrastro y jastro, que son vecinos y están profugos. Ahora bien, los niños en cuestión, y digo niños 12, 13, 14, no sé, bien las edades, pero son menores, se encontraban en la vía pública. Uno de estos menores de edad es el hijastro del herido, ¿sí? Un chiquito que es hijo de la pareja del herido. Ahora, lo primero que trascendió es que estos chicos estaban jugando con gomeras, por así decirlo, rápidamente, y que esto provoca el malestar, que salen, que no se justifica, salen violentos, comienzan a amenazarlos a ellos. ¿Estaban jugando con gomera o le estaban atacando o tirando a alguien? Bueno, claramente con una gomera, para mí no es un juego. Había una pelea, no era tanto un juego. No, no, una pelea. No, no, una pelea. A veces los chicos tiran contra las casas, contra la ventana. Claro, una picardía de chicos. Ahora, la segunda versión, Guada, con esto termino, es que el hijastro de Ángel, el que está herido ahora, en verdad le habría querido sustraer o le sustrajo un celular a los implicados dueños de esta casa, que después van en busca de venganza, pero de una forma inexplicable, con armas blancas, ¿no? Y tiros, y tiros también, porque evidentemente, Guadalupe, hubo disparos, finalmente. Sí, hubo disparos. Yo estaba en la puerta de mi casa y escuché las detonaciones. Ahora, existió este robo, esto que nos está diciendo Carolina. Existió el robo de un celular. Y a partir de ahí se desencadena también toda esta tragedia. Claro. Que en realidad es un hecho, un acto de venganza privada. O sea, nosotros no estábamos en el quilombo, nada, porque estábamos comiendo. Cuando lo guían en la vista, lo que yo voy a preguntar, supuestamente, esto era por una pelea entre chiquitos. Porque lo primero que me dijeron que el nene se había peleado con otro nene, y después ellos fueron a hablar, porque no querían quilombo, no sé qué, y dicen que el hombre salió como loco a la calle con los cuchillos, que los corrió piedras, un montón de cosas. O sea, algo que tenía que haber quedado sin cuscripto a los pibes, algo que tenía que haber quedado sin cuscripto a los pibes, muy chiquitos además, estamos hablando de 12, 13, 14 años. Si estamos hablando de un robo, no son pibes. Bueno, pero... Me parece que hay otro tipo de cuestiones. Ahora, más allá de todo eso, tampoco se justifica la reacción de absolutamente nadie. Muy violenta la reacción. Pero vos esto lo confirmás, Guadalupe. O sea, ¿el robo del teléfono celular existió? Tengo testigos que me dicen que sí, que estaban en el lecho comprando en Frente, que son vecinos del hombre, que asesinó a mi marido, y me dijeron que sí. Ellos vieron cuando el chico le manoteó el celular al otro nene, y que el hombre, más allá de que ya lo hayan agarrado, pegado, trompeado, todo, el hombre decía, yo no quiero tener problema, lo único que yo quiero es que le devuelvan el celular a mi hijo. Yo quería solamente recuperar el celular. Dice que el hombre después dijo, ¿quieren? Yo tengo un audio del hombre que me dice, ah, ¿quieren quilombo? Yo voy a hacer quilombo. Y el hombre entró a su casa, agarró las cuchillas, y salió a mansal, va a agarrar a cualquiera. Pero yo quiero explicar bien que mi marido no tenía nada que ver. Perfecto, Guadalupe, queda clarísimo. A él lo vino a llamar mi suegra, para que se fije en su hermano, qué sé yo, y en la cuñalada no iba hacia él. Está bien, está bien. Guadalupe, Guadalupe, tenemos que ir a otro, se está llamando urgente a otro móvil, está clarísimo todo lo que explicaste, y por supuesto vamos a seguir muy de cerca el caso, y volver a contactarte seguramente. Te mandamos un abrazo. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. 10.42. 10.42.